Gracias por ver el video. Gracias. 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 Maciel, la insistente Maciel. Maciel, tuve la oportunidad en el año 1992 en la Asociación Cibao de Santiago de recibir este curso de administración deportiva. Gracias. Y les confieso que después de todos esos años cuando apenas yo era un muchacho en mis años mozo, no sabía el valor que tenía la administración deportiva y el curso que ustedes hoy, gracias al programa de solidaridad y el Comité Olímpico Dominicano están recibiendo. Gracias. Por consiguiente, la Federación Dominicana de Remo y Canotaje, que ha estado expandiéndose en diferentes puntos del país e integrando el sector femenino también en cada una de las asociaciones, se siente altamente complacido en que el Comité Olímpico Dominicano haya tomado en cuenta esta federación para este curso de administración deportiva. Y me da doble satisfacción porque dentro del grupo está mi hija Mireia, que ha asumido el rol deportivo, graduada recientemente con honores, licenciada en educación física, junto con un grupo de jóvenes que le acompañan. Se están vinculando. Gracias, licenciado Luis Mejía Oviedo, gracias al programa de solidaridad olímpica y el Comité Olímpico Dominicano por esta gran oportunidad que le dan a los dirigentes de aprender. Recuerden que el deporte no es un oficio más, el deporte es una profesión y con este curso, y estoy seguro que al final de él, ustedes van a compartir conmigo que han adquirido una gran experiencia que deben ponerla en práctica en cada una de sus entidades y organizaciones. Saludos al equipo de vela, nuestros aliados, nuestros amigos, y muchas gracias por este gran respaldo del programa de solidaridad olímpica. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Darles la bienvenida. Todas las aperturas son interesantes, importantes, porque están revestidas de mucha ilusión y de mucho augurio de que pueden ser importantes lo que aquí se va a recibir. A mí me gustan más las conclusiones, los cierres, porque ahí se ha determinado si vale o no la pena. Estar en este lugar tiene una magia, que si no les gustó las clases, les debe gustar el mar. Es decir, que por lo menos hay un buen propósito. Como ustedes tienen que ver mucho con el mar, a mí me gustaría que les gusten más las clases que el mar, porque ustedes en esos lugares han vivido toda la vida. De manera que yo les pido su atención sobre las clases, sobre los exponentes. Ahora hay dos tipos de atención. El que tiene la capacidad de mirar y de estar atento, pero su mente está en otro lado. Ese tipo de atención no vale la pena. Es un tipo de atención presencial, de cumplir con un horario. A mí me gustaría más los retos del que va a un curso y tiene un primer y selectivo, definitivo interés. Decirse, bueno, ¿por qué ese señor está dando esa charla y yo no lo puedo hacer? Es un reto interesante. Porque todos y cada uno de los que les van a hablar a ustedes, no tienen nada particular que ustedes no tengan. En absoluto. Ese puede ser un reto. El segundo y el más importante es el contenido. Hay quienes dicen por ahí que el contenido es mucho más importante que el envase. El envase es nosotros, el comité, el lugar, el perfón que aquí se tiene y todas y cada una de las facilidades. El contenido es el curso de administración deportiva. Un curso de administración deportiva bien llevado, bien escuchado, deja beneficios. Porque deja un beneficio muy personal de preparación, de desarrollo, de intuición y de aprender. Esas cuatro tareas, si usted las suma, les da un buen resultado. Yo les invito, por tanto, a que tengan un buen resultado en cualquiera de uno de esos espacios, aprendiendo, tener intuición, conociendo nuevos y cada una de las tareas de las cosas que dicen aquí, conociendo la historia. Se habla de la historia del olimpismo, se habla del porqué de las cosas. Y les quiero dejar de cierre este consejo. El liderazgo nunca se titula. Es decir, nadie es líder porque diga, yo soy un líder. Porque si así fuese, tuviésemos como ocho millones de líderes. Líder es el que el otro percibe como un líder. A mí me gustaría a ustedes percibirlos como líderes. Ese título no se regala. Descúbranlo aquí en el curso de Administración Deportiva, que ustedes pueden ser líderes del deporte. Descúbranlo. Buenas tardes. De esta manera, vamos por concluida la apertura de este curso de Administración Deportiva, que estará celebrándose hasta este domingo, primeras horas de la parte. Vamos. Entra un poquito más. Gracias. 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 Bien, hemos concluido por hoy y sigan, continúan en todas las jornadas de la Academia Olímpica desde hace muchos años. Entonces, vamos a recibirlo nuevamente con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias. Vamos a recibirlo de dirigente de la República.